El Arroyo Vega es uno de los arroyos que corren por debajo de la ciudad. Sobre su cuenca se construyeron los barrios de agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, Colegiales y Belgrano. Cuando llueve mucho, su cuenca y su primer emisario pueden desbordarse e inundar la zona. Por eso estamos construyendo el segundo emisario de la cuenca del Arroyo Vega. La excavación comienza a la altura de Costanera Norte y tendrá un diámetro de 5,3 metros. La tuneladora irá por debajo de Aeroparque y se extenderá a lo largo de la calle La Pampa. Pasará por debajo de las líneas D y B de Subte hasta llegar a la calle Victorica. Ahí se conectará con un segundo tramo de menor diámetro. El túnel tendrá una extensión total de 8,4 kilómetros. Y duplicará la capacidad de conducción del agua, lo que reducirá el riesgo de inundaciones, beneficiando a 315 mil vecinos. Sintestando a todo el tiempo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!